Te escondes y te agachas, te escondes, apagas la luz y te agachas En una esquina, y la dejas correr por ahí nomás Cuidado, ahí va, ahí va, no, no, no Salud, salud amigo Y esto va a estar grabado, esto lo va a editar Fernando Odio a tu gato, escúchame, escúchame, estás viendo este video tú Tú que estás editando, odio a tu gato USA 2006 Tenemos que encontrar más de esos... Si, 10, 11, todavía no entré, todavía no entré, todavía no entré No se puede, no se puede, no se puede Tenemos que buscar, tenemos que buscar Creo que puede, acá hay más seno Creo que podemos entrar antes de abrir, ¿no? No, no se puede, creo que tienes que sacar a las cábalas ¿Seguro? Yo me acuerdo que sí Sí, hay que liberar a las cábalas primero Ya, voy a abrir las cábalas, ¿ya? Cabalitas Cabalitas, huyan, sean libres Cabalitas, cabalitas, cabalitas Ahí estás Cabalitas, cabalitas Cabalitas, cabalitas Cabalitas, cabalitas Sigue todo el blagel Ah, anda mierda, cállate Concha tu vida Llega el pincho porque se escucha a un lado P*** tu madre, huevón ¡PORTUGUÉS DE PORTUGAL! Imbécil ¡Ay, chucha! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Viene, viene, viene! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Chila! 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 Ahora el Minecraft no suena mal, ¿no? Ahora el Minecraft no suena mal Esta p*** está acá por su casa La das primero, pase, pase, pase joven Esa p*** está acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo aplaudimos a Jeff! ¿Dónde está Jeff? Estoy arriba solito, huevo ¡Ayúdenme! ¡Ah! 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 Me tiraron nunca acá ¡Ya veo! ¡ kilo, Primero, camina, camina. Estoy arriba. Camina, no te quieres ser la marca, weón. Camina, weón. Camina, camina. Vamos arriba, vamos a ver si de arriba está la biblioteca. Me muero. ¡Ah, hijo de p... ¡Me está la llamada! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! Esto parece la mansión del Señor G'day, weón. ¡Cabrita! ¡Ahí está! ¡Cabrita! ¡Cabrita! ¡No lo espantes, no lo espantes! ¡Cometela, cometera, cometera! Toma, comete esta. ¡Cometela! Ven pa' acá. Vení, cabrita, vení, cabrita. Ya, dale, dale, dale. Agarra la tuya, porque yo tengo el nombre. Eso. Como la cuelga, weón. No me dejen, no me dejen, putos. ¡Ay! ¡Chata madre! ¡Ayoría, contesta la llamada! ¿Qué pasó? ¡Ayoría! ¡Vas a leer! ¡Sue, su, su, su! ¡Ah, tú la tienes cagada, men! Tú sí la tienes cagada. Listo. ¿Quién hace los sonores? ¿Quién hace los sonores? ¡Y se marchó! ¡Ay! ¡Se te escapó, huevo! ¡Eh, no, eh, no! ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Se le escapó? No sé. ¿Se le escapó? Creo que sí. ¡Ay, qué cagada! ¡Se le escapó, huevo! ¡Hijo de puta! Unos momentos después... Listo. Van dos. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡No, p**cha, tú vale! ¡Hijo de p**ta! Te estoy diciendo, ahí viene, ahí viene. ¿Te fue? La agarró, pojoba. ¿Y cómo se hace para que no te agarre? ¡Ah! Te escondes y te agachas, te escondes apagas la luz y te agachas En una esquina y la dejas correr por ahí nomas Cuidado, ahí va, ahí va, no, 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 tu madre ¡Los titanos! ¿Donde? 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 ¡Qué hija de perra wevón! ¿Por qué? Si estoy oscuritas ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Chicos! ¡Ahí viene! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está por las escaleras! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan! ¿Escalera? ¿Segundo piso? ¡Sí! 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 ¡No vayan por ahí! ¡No vayan! ¡Madre! ¡Hijo de p***! Ya quedan... faltan 4 Encima tenemos que hacer un viaje más todavía Nosotros tenemos que hacer un viaje más ¡Ya! ¡Uno meas! ¡Ahí está chicos! ¡Vamos 6! ¡Vamos 6! ¡La escucho esa p***! ¿Dónde está wevón? ¡Ahí viene! 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 No, no la veo correr Apaguen las internas ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! El que está ahí con el culo al aire Es Rocomano, ¿no? O sea... ¡Cáete! ¡Ahí te mueres! Tienes que estar oculto en un lugar oscuro Si estás a la luz te va a agarrar A mí me agarró en el oscurito Que en la luz te da se calculo Olha qué derecha Se está corriendo Se está corriendo Es corriendo ¡Le agarró! Lo agarró Lo agarró Carajo pero puede quemar huevón Recovalo Ramón Vete atrás, en la puerta de atrás Está corriendo, está corriendo en la foto principal Me alcanzó, huevón, ta madre ¡Ayudia! ¡Ayudia, contesta la llamada! Podemos jugar otra cosa, huevón Me estresa esta mierda A la última Me estresa, huevón, en serio Me estresa, huevón ¿Por qué? La ultimita, ya la ultimita Ya, yo creo que así la hacemos, huevón Eso dijiste en la partida anterior, pendejo Pero hay que tener los... Hay que tener este... Botiquines a la mano Mira, mira, acá hay un botiquín Este botiquín No, es estrategia Concha tu vida, cuando te mueras Ahí vas a decir gracias, imbécil Cuando te mueras vas a decir gracias Cuando estés... Faltan tres Ya, faltan tres Pero hay que activarlo nomás, caballero ¡Vamos a morir! Ya, buscamos la llave, buscamos la llave Ya chicos, acá atrás, en la entrada de atrás Donde están las cositas Hay otro botiquín Hay dos botiquines ahí, eh En la del sótano La que da para el sótano, ya Habla bien, hija de puta ¿Cómo celebra la caja? Con E, acuerdo, tendrá con G Con E, con E ¡Ahí viene! ¡Ahí mierda! Parece que estuviera acá al lado Sí, weón Está saliendo por la mampara Está bajando la escalera Está en el campo ¡Ayurie! ¡Ayurie, contesta la llamada! Me pareció escuchar Sí, también me pareció escuchar Por acá, por acá, se fue Se fue acá Recómodelo, ven Acá, acá, acá Acá está Acá está Está bajando Saliendo, saliendo, saliendo No, yo creo que sí No me voy a morir No me voy a morir Ya subió Está en el tercer piso Subió, subió, subió ¡Aaah, no! ¡Arra! ¡Hija de puta, weón! Lleva de la nada Te digo, escónete, weón ¿Dónde están, amigos? Yo estoy acá en el granero ¡Ah! ¡No, no, 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 no! jajajaja bien mas fue vea fijo caja no que pasa que ahhh noooo puta madre no podia salir huevon ahh ahhhh ahhh quema, quema, quema quema bien escondete, escondete ven ven escondete escondete ya marica marica cuantas faltan puta madre faltan cuatro yo tengo una en la mano yo tengo una tambien El mío es más grande Estoy en el este... Esta afuera, esta en la granja de afuera Es hora de que vayas a conocer la luz, hermano mío Esta en la granja de afuera Esta es la entrada principal Rápido, falta luz nada más ¡No tengo luz! Me agarraron los demonios Ahí va, ahí va, ahí va Ya se lo violaron, ya se lo violaron Te están agarrando abajo ¡Abajo! 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 Hay un pincho, güey ¿La revancha? No, ya no, ya, güey Me cesan Ese juego de f*** raro Va a suceder otra vez Es solo mi carne, güey ¡Oy! ¡Que este huevón, oey! ¡Lo primero que dicen! ¡No puedo detenerme! ¡No puedo detenerme! Oye, carajo Puta